Estamos con Paqui en su perfumería, en la calle Castilla Pérez, y todavía no se le ha pasado el susto a Paqui, ¿no? Ha tenido que ser muy desagradable. Exacto, muy desagradable. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que pasó, ¿cómo fue? No, ya le digo que por la mañana mi marido suele pasar, digamos por la mañana, más temprano, porque es madruga más que yo, y al pasar por, que da siempre una vuelta por las tiendas, por el pasor, y claro, vio algo raro en la puerta de atrás. Entonces, y claro, dio la vuelta, miro, como yo dejo las persianas todo cerrado, porque por la mañana da el sol, entonces vio que estaba en la estantería, la primera de Cristian Día, eso vacía. Entonces va y abre la puerta, entonces se encontró pues el panorama, todo como estaba. Eso, según me has dicho Paqui, fue alrededor de las 4 de la mañana, pero vosotros no os enterasteis hasta el día siguiente. Sí, claro. ¿Y nadie os avisó? No, bueno, un chico se dio cuenta, porque la chica, la novia trabaja por la noche, y al pasar, pues a las 4 por ahí, dio una cosa, no sé, algo raro, cuando subió arriba, pues se lo dijo al novio. Entonces le dijo, oye, he visto algo raro y tal, entonces parece ser, el chico se quedó un poquito mirando, y entonces se vio por la puerta trasera lo que es la bolsa. Entonces llamó a la policía, entonces claro, yo creo que al estar aquí dentro a ver que vino la policía, pues esta gente, claro, se dejaron unas pocas de bolsa aquí, detrás de mostrado, pero después se llevaron una pila de bolsa. ¿Entraron por la puerta principal? Sí, sí, y salieron por la puerta trasera. ¿Vamos a asomarnos? ¿Y han roto algo en la puerta principal o cómo abrieron? Bueno, sí, rompieron, claro, la cerradura. ¿La cerradura? La cerradura de aquí, la entrada, después la presión a la echaron y ya está. ¿Pero la policía nos avisó esa misma noche? No, porque si no tenía el teléfono, nosotros no avisó a nadie. No se avisó a nadie. ¿Y al día siguiente vino la policía aquí a preguntarnos? Sí, 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 ya estuvo aquí la policía, ya estuvieron aquí para ver las huellas, para todo lo que pasa, claro, como esta gente. Ha sido cuatro muchachos y una chica. ¿Ya se sabe que eran cuatro y una chica? Sí, bueno, porque el muchacho, el que llamó por teléfono fue el que... El que lo dijo. El que lo dijo, exacto. Bueno, pues muchas gracias, lamentamos que eso haya sucedido y ahora te quedará una sensación de inseguridad, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Quieres enviándote? Luchando, luchando aquí que estamos mi marido y yo, que hemos 34 años que se hace aquí, que llevamos trabajando. Gracias a Dios, todo muy bien, nosotros nuestro trabajo y nada más, nada más nuestro trabajo. Y cuando te ocurre una cosa de esta, pues te queda... Porque el daño económico ha sido alto, ¿no? Sí. ¿Te hablaba de 90.000 euros? Sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ya veis seguro o no? Sí, claro. Tenía un seguro. Bueno, Paqui, pues muchas gracias, vamos a hablar con Ricardo, ahí en la otra perfumería que tenéis en la calle del Carmen. Y ya mi marido... Y que nos cuente también cómo él descubrió todo esto. Exacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Estamos con Ricardo, que es el propietario de la perfumería Saltada, ahí en la calle Castilla Pérez. Y ahora hemos venido a su otro establecimiento, a la calle del Carmen. Ricardo, tú llegaste y te diste cuenta enseguida, ¿no? Que ahí pasaba algo. Bueno, yo pasé por la plaza Tutti Frutti, que tengo una puerta lateral de la tienda. Sí. Tengo dos barras de hierro por detrás que se transparentan. Siempre lo primero que hago es mirar la puerta y vi que esas barras de hierro pues no estaban puestas. La puerta estaba cerrada perfectamente y ya pues la verdad es que me preocupé. Pues miré la puerta delantera, la puerta estaba bajada perfectamente, pero ya la abrí. Cuando abro la puerta con el mando, que abrí también perfectamente, no la dañaron, pues ya vi la puerta principal, que si tenía el bombín abierto, estaba totalmente abierta. Y cuando miro, pues me quedé perplejo porque estaba la tienda totalmente vacía. Es que habían vaciado todas las estanterías. O sea que muy profesionales, ¿no? Eran profesionales, totalmente. Iban con sus guantes y sabían lo que hacían y además lo tenían bien estudiado. ¿Y qué sensación te dio? Pues imagínate, me quedé pues sin reacción. De hecho yo llevo en el bolso el teléfono de la Guardia Civil y es que no daba pico en bola para llamar. Pasó entonces un señor, le dije que sí podía llamar, él me dijo que no tenía, teléfono tampoco. Y ya después pues ya reaccioné y yo llamé, pero de momento es que me quedé, pues imagínate, es una pesadilla. Y nadie avisó, nadie vio nada. Por lo visto sí, un chico que dio parte de la Guardia Civil que habían visto a cuatro hombres y una mujer cargando. Y él llamó, él llamó por teléfono. Pero lo curioso es que la policía nos contactó por la noche. La Guardia Civil me dijo cuando yo llamé, que vino, que cuando le dieron el aviso, llegaron, pero que lo vieron todo perfecto, no vieron nada. O sea, efectivamente, por exteriormente, si yo no veo la falta de las barras, yo hubiera pasado totalmente de la tienda, no me hubiera dado cuenta tampoco. Hubiera sido mi mujer a la hora de abrir cuando lo hubiera visto, pero yo a no ver la barra de metalio que tenía puesta como palanca, pues por eso me di cuenta. Si no me di cuenta, estaban las dos puertas, cerra perfectamente. O sea, que la policía no se enteró hasta la mañana siguiente. Bueno, cuando yo ya llegué y ya me llegaron y ya vieron la puerta, vieron el local cuando entraron, pero por fuera, exteriormente, no se dieron cuenta. Según las informaciones que han salido, el daño ha sido alto, se hablaba de una cifra de alrededor de 90.000 euros, y algunos se creen que eso es demasiado. Y tu mujer nos ha enseñado algunos frasquitos que son carísimos, ¿no? O sea, me gustaría que explicara esto porque encima, algunos dirán que eso no puede ser. Sí, bueno, pues, mire, las bolsas que tenían eran unas bolsas que utilizan en la hora para echarlo a escombros, eran unas bolsas de rafia de un metro cúbico aproximadamente. Mi hijo... ¿Las que utilizan para llevar la arena a la sombra? Exactamente, porque allí la mercancía que no se llevaron era porque se la dejaron en el mostrador, porque según me dijo el chico que lo vio, es que ya no le cabían las furgonetas. En cada bolsa calculó mi hijo que cabían unos 400 botes. Un bote de perfume de estos puede valer de 40, 100, 120 euros. ¿Qué hagan cuenta? 400 por... Bueno, mucho dinero. Mucho dinero, vaya, eso el que lo sabe somos los que tenemos la fuma, esto vale mucho dinero. Yo hago una compra de un paquetito y me viene 1.000, 2.000 euros que valen mucho dinero. Es una mercancía muy valorada. Bueno, ¿y cómo se os queda el cuerpo ahora? Pues bueno, es que tu mujer está destrozada. Sí, es que normal, está destrozada porque es lo normal porque llevamos treinta y tantos años luchando, así como la amiguita, ahorrando, ahorrando, ahorrando y ahora vienen cuatro señores y te destrozan la vida. Bueno, ¿y los políticos qué dicen? ¿Que en Erja no hay problema? ¿Que esto es una ciudad segura? Bueno, yo la verdad no he hablado con ellos, ¿no? Yo la verdad no he hablado con ellos. No, lo dicen, ellos lo dicen por la televisión y por lo tanto que aquí no pasa nada. ¿Tú crees que hay que aumentar la seguridad? ¿Que hay que aumentar la violencia? Hombre, evidentemente. La seguridad siempre hay que aumentarla. Que los cacos cuando vengan no se encuentren a su ancha. Ya lo sé yo, si hay más y si hay menos, porque yo eso también lo desconozco. Claro. Pues muchas gracias Ricardo, lamentamos que haya sucedido esto y hemos tenido que contarlo. Muchas gracias. Yo la verdad es que bueno, desafortunadamente he pasado en la vida por otro momento más delicado que esto. Estos son bienes materiales y yo valoro, he pasado por otra desgracia más grande que afortunadamente se han salido. Y la verdad que esto pues le doy la importancia que la tiene, pero tampoco no vamos a arreglar nada preocupándonos más. Hay cosas en la vida más importantes que los bienes materiales. Pues me gusta, me gusta ese sentido positivo y con eso nos quedamos. Gracias Ricardo. Muchas gracias.